a cargo de la doctora Marina Vega. Entonces, la doctora Marina Vega obtuvo el título en Química y el de Maestra en Ciencias de la Facultad de Química por la UNAM. Realizó una estancia de investigación en el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Obtuvo el grado de Doctora en Ciencias en el año 2008 por la UNAM. Actualmente es técnico académico titular C del Centro de Geosciencias y pertenece al nivel SNI I. Su trabajo se ha desarrollado a cargo de diversas técnicas de caracterización aplicadas a materiales geológicos y nanomateriales, como la difracción de rayos X, la microscopía electrónica de barrido y la espectroscopía de infrarrojo. Su trabajo actual incluye también el área de la química ambiental en proyectos para el estudio de remoción de materiales contaminantes de aguas residuales por medio de biomasa. Entonces, no sé si Marina esté por ahí. Entonces, creo que tenemos que esperar un poco a la doctora Marina, que se nos puede, pero... Hola, aquí estoy. No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Y el video no lo puedo activar. Creo que está ahí. Ah, perdón. Creo que tienes que compartir tu pantalla. Aquí estoy. Les voy a presentar entonces un video y después habrá oportunidad de preguntas, si es que las tienen. Voy a empezar a... No, bueno, voy a... Hola, soy Marina Vega. Trabajo en el Centro de Geoche de la UMLAM como responsable técnico del Laboratorio de Fluidos Corticales. En este laboratorio estudiamos principalmente los minerales, que son componentes de rocas y suelos, y los fluidos que quedaron atrapados en ellos cuando se formaron. Esto nos permite reconstruir las condiciones atmosféricas que existían hace muchos años, cuando todo era un fluido. Hay muchas maneras de estudiar a los minerales. Te voy a hablar de una. Se trata de un fenómeno que nos brinda información sobre la naturaleza y la composición de los minerales y de los fluidos. Observa las siguientes imágenes y verás de qué se trata. Sorprendente, ¿no? Se trata de un fenómeno de emisión de luz que se llama de manera general luminiscencia. La luminiscencia tendrá a su vez nombres específicos dependiendo de la fuente que la genere. Así, si el origen de la luminiscencia es una reacción química, recibirá el nombre de quimio-luminiscencia. Un ejemplo de la quimio-luminiscencia son estas varitas que se utilizan en los campamentos o en las fiestas. Contienen un líquido y cuando son dobladas, se genera una reacción química que es propiamente lo que nos da esta luz, esta emisión de luz. es un fenómeno muy vistoso. Si el origen de la luminiscencia es un organismo vivo, entonces se llamará bioluminiscencia. en realidad se trata de una reacción química que se lleva a cabo dentro de este organismo y tiene diferentes fines, como la atracción de una pareja, la comunicación, como cebo para atraer una carnada, camuflaje o defensa. Si el origen de la luminiscencia son ondas sonoras, entonces le llamaremos sonoluminiscencia. Hay líquidos que cuando son sometidos a ultrasonido empiezan a generar luz. Si el origen de la luminiscencia es una energía mecánica, entonces le llamaremos trivoluminiscencia, como cuando frotamos dos rocas o dos minerales. Si el origen es una energía eléctrica, entonces le llamaremos electroluminiscencia, como los letreros neón que se prenden en las noches. Y si la energía que genera la luminiscencia es una energía electromagnética, entonces le llamaremos fotoluminiscencia, como los letreros que brillan en la oscuridad. La fotoluminiscencia se usa en las ciencias de la Tierra para caracterizar, como ya dijimos, a minerales y a sus fluidos. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo se genera este fenómeno? Bueno, tenemos un sólido al que le hacemos irradiar una energía que le llamamos energía de excitación. Lo que sucede primero es una absorción de parte de esta energía por el sólido. En segundo lugar, va a haber una disipación regularmente en forma de calor. Y en tercer lugar, habrá una emisión como radiación visible, que es lo que nosotros podemos observar. Entonces, la energía emitida siempre es una energía menor que la energía de excitación. La fotoluminiscencia a su vez va a tener nombres específicos de acuerdo al tipo de energía electromagnética que la genere. Así, si utilizamos rayos ultravioleta como energía de excitación, entonces, el fenómeno se llamará fluorescencia o fosforescencia. Tal vez, estos términos sean familiares. La diferencia entre ellos es solamente el tiempo de emisión. ¿Qué quiere decir? Que si esa emisión de luz permanece más allá de 10 a la menos 8 segundos una vez que retiramos la energía de excitación, entonces, le llamaremos fosforescencia. Pero si esa emisión de luz se acaba casi inmediatamente cuando nosotros retiramos la energía de excitación, entonces, se llamará fluorescencia. Si utilizamos electrones acelerados como energía de excitación, entonces, el fenómeno se llamará catodoluminescencia. Pero si utilizamos rayos alfa, beta o gamma, el fenómeno recibirá el nombre de radioluminescencia. La fluorescencia tiene una aplicación importante en las ciencias de la Tierra. Nosotros la utilizamos para estudiar las gotitas de fluidos atrapados en minerales, inclusiones fluidas. Cuando hacemos incidir sobre este mineral o sobre estas inclusiones una radiación de luz ultravioleta, entonces, algunas de ellas comenzarán a emitir luz en el azul. Qué interesante, ¿no? Esto nos indica que esas gotas están formadas por petróleo. El petróleo emite una radiación azul cuando es excitado con luz ultravioleta, mientras que el resto de los fluidos como agua no presentan este fenómeno. Entonces, constituye una forma muy rápida de conocer la naturaleza de los fluidos atrapados en los minerales. También la catoduluminiscencia tiene una aplicación muy importante en las ciencias de la Tierra para el estudio de los minerales. Este mineral está siendo observado con luz blanca bajo un microscopio óptico, pero cuando se le hace incidir unas de electrones energéticos, entonces, se revelan todas estas microestructuras que son del mismo mineral. Es decir, aquí está habiendo emisión de luz en todas estas zonas y en color rojo. Nos está revelando cómo se ha ido formando este mineral que superficialmente no nos decía mucho. Muchos minerales presentan este fenómeno como los cuarzos, los circones, el diamante, el coróndum, la patita, la florita, los carbonatos, etc. Aquí hay otro ejemplo en donde podemos ver nuevamente todas las formaciones por las que ha ido pasando este pedazo de mineral. La intensidad de esta luminiscencia depende entonces de los defectos que tiene el mineral. El color también va a depender del mineral propiamente y además de algunos defectos que son iones atrapados en ese mineral y que llamaremos activadores. ¿Pero qué es lo que sucede exactamente en los sólidos? Bueno, si queremos conocer más detalle entonces pensemos que el sólido está compuesto de átomos y los átomos tienen electrones. Originalmente un electrón en un átomo estará colocado en un nivel energético el que vamos a llamar E1. Cuando nosotros deseamos incidir una energía de excitación sobre este sólido le estaremos dando energía a este electrón para pasar a un nivel mayor que es E2. Este electrón regresará en unos instantes a su nivel energético original y para ello tendrá que desprenderse de esa energía que le sobra en forma de una longitud de onda que nosotros entonces veremos como una luz de algún color. Esta luz emitida o energía emitida será entonces el resultado de la energía E2 menos la energía E1 y la longitud de onda de esta energía emitida nos dará el color que vamos a percibir. Aquí observamos unos hircones bajo un microscopio electrónico. Todo se ve muy homogéneo en tonos de grises. Estamos viendo únicamente la superficie. Cuando logramos captar la cátodoluminiscencia de estos hircones entonces nuevamente podemos observar muchas formaciones en su interior lo cual nos está hablando de cómo se ha ido formando este pequeño grano de círcon. aquí tenemos más hircones en donde vemos perfectamente los anillos de crecimiento del mineral. Si se fijan además son piezas muy pequeñas 100 micras. Si además combinamos a esta cátodoluminiscencia con algunas otras técnicas como la ablación láser o licep masas que nos ayudan a determinar elementos entonces podemos determinar la edad de estos hircones y con ello la edad pues de los mantos terrestres en donde fueron encontrados. Otras aplicaciones de la cátodoluminiscencia son en la geología nos ayuda a determinar el crecimiento de cristales su disolución el reemplazamiento la deformación y su proveniencia. En petrografía sedimentaria pues nos ayudan a determinar la textura la fuente del sedimento el lado de compactación la historia diagenética la estratigrafía y los componentes filiciclásticos. En resumen la fluorescencia y la catodoluminiscencia tienen grandes aplicaciones en el área de las ciencias de la tierra. Vamos a ver ahora este fenómeno de fluorescencia en minerales como la huelmenita la florita la tremolita la escapulita que contienen diferentes impurezas como el manganeso el europio el azufre a los que llamamos activadores y que nos van a dar justamente una catodoluminiscencia en un color particular. Ahora vamos a observar el tamaño de fluorescencia pero de minerales los botones de minerales que tenemos en el tipo de minerales que tenemos con el papel de composición de minerales muy comunes como la cajita que tocan botazos de calcio presentan fluorescencia de color van a representar los de minerales de minerales de minerales también por ejemplo los silicatos de aquí las bolitas de tres bolitas y las bolitas sobre el de la de minerales de minerales vamos a ver de minerales de minerales tenemos naranja verde rojo verde la que estamos recibiendo es rosa el rojo de naranja de minerales vamos a ver que tenemos por acá entonces tenemos flores de amarillo que es una sangre que es aproximador tenemos las flores de roncos las flores de nexos acá tenemos las flores de verde y el naranja las flores de daño entonces lo que es de las flores también el de el de la de la o la do la la de la fuck observa pospolescencia bien, por último observemos una aplicación más de este fenómeno ahora en billetes gracias es una forma de determinar si son verdaderos o falsos al excitarlos con luz ultravioleta parte de estos billetes parte de sus componentes comenzarán a emitir luz que interesante ¿no? es un fenómeno que tiene aplicaciones tanto en la vida cotidiana como en la ciencia como en muchos otros espero te haya gustado nos vemos gracias hola pues ese fue el video del fenómeno de luminiscencia con aplicaciones como ya mencionamos en las cosas muy cotidianas hasta las ciencias no sé si haya dudas algún comentario si hay un comentario en youtube que dice que como en la industria petrolera así la usan para encontrar petróleo entre las rocas si exactamente es una es una técnica ¿no? muy rápida para poder localizar petróleo no necesariamente si ahí está pero a lo mejor si por ahí pasó el petróleo si por ahí hubo es una técnica muy usada así por su sencillez ¿no? y la información que nos que nos brinda sí yo aprendí muchísimo la verdad es que descubrí muchísimas de las clasificaciones ajá sí este es un fenómeno digamos general pero va siendo específico de acuerdo a la emisión a la fuente que genera esta emisión entonces se vuelven muchos términos que a veces nos confunden pero bueno el fenómeno general es luminiscencia y se trata de emisión de luz por el objeto que tenemos ahí ¿no? sí creo que un otro comentario que pusieron es de que qué padre entonces el sello que le aplican a los billetes es hecho con minerales no son minerales en el caso de los billetes son compuestos químicos que también tienen esta propiedad de emitir luz cuando son excitados con luz ultravioleta ¿no? sí y eso es justamente cuando van a los bancos y revisan los billetes ¿no? para ver si son reales eso es lo que tienen tienen una lamparita de luz ultravioleta o luz negra que hace excita estos componentes del billete y con eso pueden estar seguros de que es real el billete ¿no? pero bueno son componentes químicos ahí específicos ¿no? pero bueno como vemos los minerales también ¿no? los minerales que encontramos en la naturaleza también presentan este fenómeno es muy bonito y muy interesante ¿no? porque repito nos brindan información sobre la composición química de estos minerales bueno muchísimas gracias por los videos y por la ponencia y cualquier cosa yo creo que te pueden escribir si tienen más dudas ¿no? y claro que sí aquí estamos ¿no? Marina Vega en el centro de geosciencias y pues gracias por la invitación ¿no? ¿no?